Bueno, vamos a ver cómo prospera la cosa. Estamos a 20 de abril. Olvidaros, eh. Olvidaros de todos esos vídeos que veis con gente, con jirgueros ya grandes, nacidos, muchísimos jirgueros ya anillados. Olvidaros, eh. ¿Por qué? Pues porque la época de jirguero ya sabéis que es esta. Estamos en mitad de abril prácticamente y esta es la época de jirgueros. Vamos a ver cómo están empezando ya aquí. Vemos un nido aquí. Vamos a ver, ¿vale? Que ya están preparando sus nidos. Que están empezando, como quien dice. Vamos a buscar más. Aquí parece que lo están haciendo aquí, ¿verdad? Pero no, lo tienen ahí. O sea que vamos a buscar más, a ver cómo está la situación aquí. Ahí vemos, fijaros, la hembra echada, una hembra rutina ahí escondida. Fijaros que el nido lo tiene bien escondido. Pero esto son cosas ahora mismo normales. Estamos, vuelvo a repetir, en la época donde empieza el jirguero. Y después de las semanitas de lluvia que hemos tenido y todo eso, es normal que vayan, bueno, bastante en su fecha. No es que vayan tarde, ¿eh? Ya te digo que no ponernos nerviosos porque veáis vídeos por ahí de gente ya con jirgueros porque no es lo normal. Eso es porque le vienen metiendo luz desde noviembre o más. Aquí tenemos otro. Vamos buscando. Aquí hay otro. Aquí están empezando otros. Aquí el comienzo de otro. Fijaros aquí, arriba del todo. Hay otro. Siempre buscando el sitio donde menos vas a buscar. Seguimos mirando. Aquí están empezando otros. Fijaros ahí arriba. Aquí hay otro. Empezado. Aquí están empezando otros. Pero es que... Allí arriba hay otro. No sé si lo veráis a ver. Aquí hay otro, otro árbol. Aquí, fijaros. Aquí dentro están empezando otros. Y aquí hay otro. Aquí tiene un huevito. ¿Vale? O sea que no preocuparos porque empiezan ahora, ¿eh? Los jirgueros. Vamos a ver cómo va la temporada. Como digo, estamos comenzando. Y poquito a poco irán los jirgueros poniéndose a tono. El tiempo no ha sido el más adecuado. ¿Vale? Encima hoy el día está nublado. Y, bueno, los jirgueros no están como tienen que estar todavía. ¿Vale? Todo lo que sea que el pájaro se adelante es un exceso de temperatura y de luz. Bueno, como digo, estamos empezando. Así que, buena temporada de cría. Y ya veremos cuando llegue junio o julio el resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!